Esta canción es para ti muchachiche, yo que soy un mendigo Así, así, a recordarla y bailarla con los míos chicos, siempre, siempre Cuando te conocí, despertaste en mí Toda la pasión de un amor sincero, todo mi amor te lo di Toda la pasión de un amor sincero, todo mi amor te lo di Fue una tarde de abril, cuando te hice mujer Y en mi corazón ya quedó grabado, un claro manantial Y en mi corazón ya quedó grabado, un claro manantial Cuando te hice mujer, es lo único que me queda de ti Pero un día que el cruel destino nos separó a los dos Con descuido dice la gente cuando el carro volcó Hoy recuerdo ese momento y solo pido adiós Que me lleve pronto a tu lado, ya no quiero vivir Ya no quiero vivir Si tú no estás a mi lado, cariño a mí Ya voy contigo Cuando te conocí, despertaste en mí Toda la pasión de un amor sincero, todo mi amor te lo di Toda la pasión de un amor sincero, todo mi amor te lo di Fue una tarde de abril Cuando te hice mujer De mi corazón ya quedó grabado Un plano manantial De mi corazón ya quedó grabado Un plano manantial Pero un día entro el destino No se paró a los dos Con descuido dice la gente Cuando el carro volcó Hoy recuerdo que ese momento Solo pido a Dios Que me lleve pronto a tu lado Ya no quiero vivir El carro me dijo Y con ella se fue mi vida ¡Suscríbete al canal! Gracias.